Hola, ¿qué tal? Soy Eva Lisbona, directora de Oriflen y hoy traigo un producto que es que me ha encantado sobre muchos productos que tenemos y es este perfume nuevo es la de la colección de One Disguise es un perfume super guapo, super bueno tiene un olor super duradero es un perfume afrutado y si veis las características en el catálogo, en la web, os pone afrutado, pero para que me entendáis un poquito, es un perfume dulce es un perfume dulce sin llegar a ser empalagoso, así que las personas que os gusten los perfumes dulces, estoy segurísima de que os va a encantar, este además lo ha hecho o lo ha investigado una perfumista que se llama Sophie Labie que es muy reconocida y tiene 50 ml os digo un poquito que lleva pues capullo de rosa, frambuesa y vainilla y un truquito que me enseñaron el otro día y es que cuando os pongáis los perfumes hay unos puntos que sí que son también más cruciales no frotéis no os frotéis así porque las partículas se rompen entonces el perfume no huele igual así que os recomiendo este super perfume tenéis ahora en el catálogo una promoción muy buena del 3x2 si veis el vídeo después más adelante me preguntáis el precio sin problema pero os recomiendo este super perfume estas navidades va a arrasar estoy segurísima disfrutadlo porque huele rica super rico super rico super rico os lo recomiendo un besito lindo ụ un vendo unے des 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 des